Saludamos y con mucho gusto esta noche al periodista e investigador Alberto Escorcia. Él nos acompaña desde la sana distancia. Alberto, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por la invitación. Bastante bien. Oye, pues ¿cómo ves? Las fake news, el pan nuestro de cada día, en específico estas que acabo de comentar, la de Chumel Torres, que era una broma, aun cuando se tratara de una broma, pues el daño es evidente, la desinformación hacia la audiencia, hacia las personas, hacia la población. Pues claramente la intención es desinformar, porque además él puede estar consciente que en una situación así de emergencia sanitaria, eso puede generar caos, desinformación. Y hay un dato interesante, estaba yo analizando los tweets que promovieron esta imagen de Valentín Elizalde haciéndolo pasar como médico del IMSS, y se usaron bastante votos. Entonces, ¿esta broma por qué fue amplificada por estos ejércitos de automatización? Si hubiera sido algo tan espontáneo, pues no hubiera votos de por medio, ¿no? La gente lo hubiera amplificado. Pero ¿por qué se usaron cuentas para amplificar esta supuesta broma? Ahí hubo una intención de generar miedo y desinformación acerca de lo que está pasando con los médicos del IMSS, que están, pues literalmente ahí en el frente de batalla. ¿Cuánto le cuesta a un Twitter, como ahora les dicen, un personaje este como Chumel, pues que publique un tipo de información como la que acabamos de ver? ¿Hay dinero de por medio? Sí, bueno, la dinámica funciona al revés. Cuando alguien encarga una campaña de desinformación, acuda una agencia de relaciones públicas, una agencia de publicidad, y en los paquetes vienen varios influencers, y más o menos a cada influencer les pagan entre 50 y 70 mil pesos por un tuit así. Ojo, no estoy asegurando que Chumel lo haya hecho por pago, pero generalmente ese es el procedimiento. 50 o 70 mil pesos por un tuit. No, válgame Dios. Alberto, el fake news este que hablaba sobre el paciente cero de COVID-19, ¿este trascendió a nivel internacional? Sí, y lamentablemente también vemos la misma dinámica, lo estuvimos analizando aquí en el equipo durante esta semana. Al parecer la versión viene de parte de un premio Nobel que asegura que el origen del virus está ahí, en este laboratorio que califican de ultra secreto, que no lo es tanto en realidad. Ese laboratorio se creó en el 2002, 2003, para pelear justamente contra el virus del SARS, pero en esta pelea de bots internacionales de China y Estados Unidos, para ver quién le echa la culpa a quién, pues fue que se posicionó esta noticia, dándola por cierta, es decir, ni siquiera se ha analizado a fondo, ¿no?, la estructura del virus, ¿no?, ya muchos investigadores y científicos han dicho que este virus es totalmente natural, y entonces yo creo que esto está más bien dentro del marco de esta pelea entre narrativas, ¿no?, desde China y Estados Unidos, para ver quién se echa la culpa del desastre que viene, ¿no?, del desastre económico, y vemos aquí un nuevo tipo de guerra, que es la guerra de información. Si bien aquí en México y en otros países es de menor escala, a nivel internacional, pues estamos hablando de ejércitos electrónicos para posicionar este tipo de noticias, como también ocurre en España, donde al presidente del gobierno español, a Pedro Sánchez, nos están atacando constantemente muchos bots todos los días, acusándonos de negligencia, pero son ejércitos, algunos investigadores como Mariluz Congosto, de España, han demostrado que pueden ser hasta miles de cuentas desinformando, y en el caso de este rumor del paciente cero, también son miles de bots de otros países, principalmente de Asia y Rusia. Alberto, y esta información que circuló, que utilizaron el logo del Instituto Mexicano del Seguro Social, había una en la que supuestamente vendían coches que ya no utilizaba el instituto, salió a desmentirla la esposa del presidente López Obrador, la señora Gutiérrez Müller, ¿esta qué responderá? ¿A quién se le habrá ocurrido? ¿A quién le interesa este tipo de información tendenciosa, maliciosa? Bueno, esto ya existe antes del coronavirus, llevan unos 4 o 5 años, usando logotipos de dependencias federales, estatales, haciendo supuestas subastas de miles de autos muy baratos en lotes, y es simplemente una forma de robar a la gente, es para captar dinero, los venden online, utilizan logos de instituciones, pero también de empresas, han estado utilizando, por ejemplo, mucho la imagen de Carlos Slim, de Milos Cárraga también, para este tipo de estafas, pero ahora en este contexto de la emergencia, pues alarma que sea el logotipo del IMSS que hayan utilizado, yo creo que para llamar más la atención, que todo el mundo estamos vigilando las instituciones de salud, pues que hayan elegido esto, pero se trata de una estafa y ya existe desde hace mucho tiempo. Alberto, muchos nos preguntamos, pues cómo funcionan estas granjas de bots, es decir, dónde las encuentra uno, cómo las compran, quién las opera, son internacionales, tienen de alguna manera brokers aquí en México, representantes, resulta, parece ser un entremado muy complicado, un entremado, pues que genera muchísimo dinero, pero que está ahí, medio oculto, y nosotros lo vemos nada más a través de nuestros timelines. Sí, exactamente, y como lo has mencionado, son auténticos brokers, porque es una industria, hay varios personajes, el más conocido es el famoso rey de las fake news de México, que se llama Carlos Merlo, que él presume comprar bancos de miles de cuentas de bots en Bangladesh, en Rusia, en Asia, y cómo funciona la dinámica, pues por 100 dólares uno puede comprar miles de cuentas de bots, pero estos bots vienen con nombres hindúes, en el ruso, y hay personas intermediarias en México que se encargan nada más de ponerles fotos de gente que parezca mexicanos, generalmente usan fotos de gente guapa, ese es uno de los distintivos para que la gente no caiga, se roban fotos de Facebook, de Instagram, y esta gente maquila la identidad de estas cuentas bots, y luego otro intermediario las asigna a equipos, ya influencers, para que las usen por horas, hay por ejemplo una empresa en Ecuador que se llama el DEC Esmeralda, que es uno de los más famosos que ha trabajado para campañas políticas aquí en México, que renta esas miles de cuentas, por media hora, por cinco minutos, y hay que tomar en cuenta que para hacer un training topic solamente bastan 10 minutos, y sigue siendo un enorme negocio. Carlos Merlo, actualmente él cuenta que él subcontrata a estas empresas, el que hace los bots, el que los maquilla, y el que asigna estos roles a varias personalidades, influencers, manejadores de bots, es un negocio descentralizado por células, que abarca mucha gente, incluso se habla ahí de un dueño de un medio de comunicación, en varios testimonios ante la autoridad, que es como el intermediario entre gobiernos y agencias, para que el que quiera hacer una tendencia o atacar a alguien, o posicionarse a esta información, acuden en él para entrar a este submundo. Pues Alberto, ya habremos de abordar el tema jurídico con respecto a los bots y a la desinformación, hoy se nos acabó el tiempo, pero te espero aquí, en ocho días vas a estar acompañándonos todos los jueves, eso me da muchísimo gusto Alberto. Sí, muchas gracias, y rápidamente si alguien tiene datos de las personas que participan actualmente en eso, que nos escriban por favor, y pues muchas gracias por la invitación, cada jueves nos damos aquí. Gracias a ti.